En México murió Ifigenia Martínez la noche de ayer, pues ella es nombrada presidenta de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre. A sus 94 años fue quien rindió protesta y le entregó la banda presidencial a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre. Diferentes actores políticos mexicanos lamentaron el fallecimiento de la pionera en la vida política y académica de las mexicanas y enviaron sus condolencias a sus familiares. El 2 de junio voté por Ifigenia Martínez, una mujer consecuente y de convicciones. El 1 de octubre recibí la banda presidencial de sus manos. Hoy nos dejamos. Le envío a su familia, compañeros y amigos todo mi cariño y solidaridad. Hasta siempre, querida maestra Ifigenia.